Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Reyes, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8 en su segundo DLC, bueno, su primer DLC, perdón lo que quería decir, segundo vídeo, para mostrar el circuito Copa Huevo en este prácticamente voy a jugar un nivel con esta mujer anda, que guapo la forma de circuito, eh y ya está, y después voy a seguir con Mario, para que veáis a esta persona también que vamos, estas personas directamente son chorras, las han metido para rellenar pues sigue siendo Piss, vamos, le pongas tú lo que le pongas aunque la mona se vistace, la mona se queda este circuito es para que tienen más curvas que el apetito, eh es una pena tampoco que no traiga el ticket los DLC, pero vamos a la gente a veces ha gustado poner el ticket del link y ya está en la manera de biết pero vamos vamos joder maso que tiene muchísimas curvas joder con circuito de dios de joshy con mario he quedado quinto tambien dos mira que hace ira ole 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 mira como pone el culo eh la maricona que tempo otro maricona como sabe de pierna este mario eh este señor esta todo guapo y todo eh joder 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 no habia zona en 2D eh como sale esta lgb y una zona en 2D capaz de mentir y todo eh como a la ultima vuelta joder joder oe que nos la come maldito maguir al gorila mira, mira, tirín, tirín, tirín Hala, ya tenemos rellito, eh Pues no sé cómo se pone el 2D, pues yo supongo que el 2D sea también un problema Lo mismo en el tramo final o algo, no sé Que va? El circuito yo sé que es muy complicado, eh Me duele ya El circuito dragón este, este no sé de cuál es Ni me fijas Me puedes fijar en el vídeo Hala, ahí están los Bartolos de fondo y te parece la civilización de los Bartolos Ahora va a resultar que era japonaito ese A ver, son todos japoneses, pero... Pero su filosofía, eh Hija de puta, el pechugazo me ha pegado Olé, ese Mario como sabe de piernas, eh Y como es el que se come la concha roja Cargales, amor Y como es el que se come la concha roja Y como es el que se come la concha roja Y como es el que se come la concha roja Lo que se está enlouen Aplausos mire y 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 me hace complicar por eso. Por tantas curvas que tiene. Pues menos mal que no lo jugo con la moto. Que regalo se va a comer Don Kiko, que regalo se va a comer, que regalo se va a comer, no se lo va a comer, toma ahí, toma, no, es que me iba a caer, que me iba a caer, que asfartona para caerme, he quedado tercero por eso, madre mía, eh, el circuito F0, eh, con mi coche, galán de Falcon y todo, eh, que guapo, no, cargado de coche y todo, que nos vamos de aventuras interfaciales, inter-hiper-estelar, mejor dicho, que guapo la música y todo, eh, que te caes, que te caes, joder, macho y 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